de San Luis de Ulioyoca, vamos a complacer ese tema porque uno de los temas que hemos tocado, un tema exclusivo, permanece todavía exclusivo licenciado, esperemos sea esta, para dedicárselo a mi compadre, el famoso Maromero toda la gente de San Luis de Ulioyoca, vamos a hablar de eso que se llama Es que te di, me enamoré de ti, no puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar contigo Vamos a bailar con estrellas de la cumbia Vamos a ver ese tema que se llama Me muero de amor, cortí mi amor, vamos a bailar, eso se llama Yo sé que te vi, me enamoré de ti No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar contigo Vamos a ver esto, se llama, se llama, se titula ¿Quién va a ver esto? ¿Quién va a ver esto? ¿Quién va a ver esto? Tochimilco Chorale papi Chodito fantástico Seul Gaslar Toda mi gente de Tochimilco ya presenta Bienvenidos hoy Vamos a ver Dice Palma Romero y chunga de amor Amor fatimaniaco Ponle su respeto Diceñitos fatimaniacos Respeten Niñitos Toda mi gente de Portezuelos San Luis y los Jokers La gente de Chompa Vamos a ver ¿Cuál humo si es polvo licenciado? Un arroz y un clavel Para la hermosísima Eli A Tochimilco Y es parte de la frecuencia Amor, 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 amor De chiebre amor Fatimaniaco de Colanza Respeten Vamos a ver Dice Me quiero de amor por ti Me puedo de amor por ti Me quiero de amor por ti Gracias.